Hey tú, no puede escapar, que muera este amor que vive por ti. Hey tú, me miras así, y dentro de mí, es ahí un volcán. Hey tú, me quedó ya mujer, tienes mi querer, rendido a tus pies. Hey tú, no puedes negar, que todo este amor, nació para ti. Hey tú, no puedes dejar, que muera este amor que vive por ti. Hey tú, con solo mirar, puedes gobernar a mi corazón. Hey tú, no puedes negar, que todo este amor, nació para ti. Hey tú, no puedes negar, que muera este amor que vive por ti. Hey tú, con solo mirar, puedes gobernar a mi corazón. Hey tú, me quedé, tienes mi querer, rendido a tus pies. Yeah, yeah.